Los Tigres Son Peligrosos 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 Este tigre se despide, y en esta ocasión expresa Si alguien sube a la tarima, que demuestre su destreza Este tigre se despide, y en esta ocasión expresa Si alguien sube a la tarima, que demuestre su destreza Oye, 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 allá viene el tigre Oye, 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 allá viene el tigre, se baja a cazar Si alguien sube a comer, y en esta ocasión se va a esconder Se van a casar, si alguien sube a comer, y en esta ocasión se va a esconder Para muchas chicas que hay bien el tigre ¡Sí, señor! Y nada más, el aplauso, el aplauso 3, 2, 2, 2, 2